Hola, estimados alumnos. Bueno, como les comenté en el correo, lamentablemente el día jueves tengo algunos problemas para realizar la clase por un corte de energía eléctrica en mi barrio, por lo cual no voy a tener acceso a internet, que también depende obviamente de la electricidad y al funcionamiento de mi computador de donde realizo las clases. Por lo que les estoy enviando la clase preecabada en este link y en el mismo correo también van los pdf de algunos de los ejemplos que vamos a revisar. Bueno, en esta clase vamos a retomar el trabajo que comenzamos el día martes, donde trabajamos con el movimiento de los cuerpos en rotación, pero ya extendiendo lo que vimos originalmente para partículas, con los conceptos de aceleración angular, velocidad angular, aceleración radial, tangencial, pero extendido ya a cuerpo rígido. Recuerden el concepto de cuerpo rígido, un cuerpo donde no hay deformación entre las partículas que lo forman y todos los cuerpos tienen en común, al momento de tener un movimiento de rotación, las variables angulares, pero cada punto tiene diferentes variables lineales, o sea, la aceleración de cada punto, aceleración radial, aceleración tangencial, la velocidad tangencial también de cada punto es distinta, y esto va a depender de algunos factores como el radio. Vimos al final de la clase anterior, y vamos a retomar este ejemplo, donde estábamos viendo el movimiento de una barra con la aceleración angular constante, acá el problema, estamos analizando un cuerpo que, una barra que está girando, respecto a un pivote fijo en el punto P, el pivote recuerden es una especie de tornillo, un elemento que no impide que el cuerpo gire, pero impide el desplazamiento, o sea, este es un movimiento donde esta barra, el único movimiento posible que puede tener es de rotación en cualquiera de los dos sentidos, respecto a este pivote P. Y lo que queremos analizar es, qué pasa con el punto A y el punto B, que están marcados a distancia de la mitad del largo, y el punto B que está en el extremo, para comparar la variable, cierto, de las velocidades y la aceleración para ambos puntos. En este caso estamos viendo ya un problema con aceleración angular constante, o sea, en el instante que estamos indicando, este cuerpo tiene una rapidez angular en sentido antihorario, recuerden que el sentido antihorario es la dirección que consideramos nosotros positiva, mirando el movimiento de rotación, o sea, el vector velocidad angular es un vector cuya punta estaría saliendo del plano de la pantalla, y la aceleración angular se indica acá que es en sentido horario, por lo tanto, va en el sentido contrario de la rapidez angular, por lo tanto, en este caso, va a pasar que el cuerpo va a ir disminuyendo su rapidez angular, debido a que tiene una aceleración angular en la dirección opuesta. Recuerden que vimos en la primera parte de este ejemplo que todos los puntos tenían iguales variables angulares, pero distintas las variables de cada punto, las variables lineales. En este caso, por ejemplo, me indican además que, aparte de tener una rapidez angular como en el otro ejemplo constante, hay una aceleración angular constante, y esta aceleración angular la podemos relacionar con la aceleración tangencial de cada punto, como alfa por el radio, donde R, que está indicado acá con minúscula, corresponde a la distancia desde el pivote hacia donde se encuentra el punto. O sea, en este caso, el radio de A es la mitad del radio de B en este movimiento que tiene la barra en el movimiento de giro. En este caso vimos que la aceleración de cada punto la podemos indicar con los vectores que están en la figura, los que están sobre la barra acá, este es el pivote, el punto A que está en la mitad, los vectores violetas corresponden a la aceleración radial, que vimos que podíamos calcular la magnitud como la velocidad angular al cuadrado multiplicada por el radio, por lo tanto, el doble de radio para el punto B significa que tiene el doble de aceleración radial, o también llamada aceleración centripeta. Y la tangencial es la aceleración que es perpendicular al radio, y esta aceleración tangencial, en este caso, tiene una dirección contraria a la velocidad, y esto es porque la aceleración angular de la barra se indicaba en el enunciado que es en el sentido horario, por lo tanto, el movimiento de esta barra corresponde a una barra que tiene una velocidad angular omega sub cero en ese momento, que está generando que cada uno de estos puntos, el punto A y el punto B, tengan estos vectores de velocidad en este momento, más grande también el vector del punto B que está ubicado al extremo de la barra, la mitad, el vector velocidad del punto A que está en la mitad, y el tamaño, cierto, de estos vectores es proporcional al radio, tal como los vectores de aceleración radial y de aceleración tangencial. O sea, el punto que está más lejano del eje de giro es el que tiene la mayor velocidad, la mayor rapidez, podemos decir, porque la velocidad va a ir cambiando también en cada momento de tamaño y dirección, ahí la vemos como un vector, y la aceleración tangencial está representada por el vector verde, y en este caso en dirección contraria, porque va a ir disminuyendo por el hecho de que el alfa va en la otra dirección. Entonces, esto es un poco un repaso que vimos en la parte de ayer, y un concepto que también conversamos un poco, es cómo trabajamos la energía cinética de rotación para los cuerpos rígidos, y en este caso, para una partícula nosotros definíamos la energía cinética como un medio de la masa por la velocidad cuadrada, pero para un cuerpo rígido que está formado por una cantidad n de partículas, tenemos que sumar la energía cinética de cada una de las partículas, y en este caso, la variable en común que tienen todas las partículas que forman el cuerpo rígido, es la variable de la velocidad angular. Por lo tanto, si escribimos la energía cinética como una sumatoria de todas las energías de cada partícula, pero reemplazamos la variable de la velocidad de cada uno, más que nada la magnitud de la velocidad como el ómega por el r sub i, o la rapidez angular, que es constante para todos, multiplicada por el radio, vamos a obtener, ¿cierto?, esta expresión, donde la energía cinética la podemos escribir ahora en función de un término, que es la sumatoria de cada una de las masas por el r sub i al cuadrado, multiplicada por el ómega al cuadrado, pero como el ómega es común para todas las partículas del cuerpo, este corresponde a un valor que puede quedar fuera de esta sumatoria, un valor que es común, ¿cierto?, para todas. Y este término que aparece acá es bien importante en toda esta parte de rotación, esta sumatoria del i igual a 1 hasta n de la masa por el r al cuadrado, que es el concepto que vamos a definir nosotros como el momento de inercia. Este momento de inercia es una propiedad que tiene cada cuerpo, pero depende de dos, depende de la masa del cuerpo y de la forma como esté distribuida la masa respecto al eje en torno al cual estamos calculando, ¿cierto?, este momento de inercia. No es lo mismo que un cuerpo esté girando respecto a un eje que pase, por ejemplo, por el medio, a un eje que esté en un extremo. Y esto ocurre porque las masas que forman el cuerpo están a distancias distintas del eje de rotación y en el término del cálculo que vimos anteriormente de la energía cinética hay una sumatoria que depende del r al cuadrado. Por lo tanto, mientras más lejos esté la masa del eje de giro, mayor va a ser la velocidad que va a tener para una misma velocidad angular y el radio, en el término de la energía, perdón, del momento de inercia, influye al cuadrado. Entonces, este concepto que aparece acá, o la forma como definimos ahora la energía cinética de rotación, queda convertida en un medio del momento de inercia por el omega al cuadrado. Ahora, este término, ¿cierto?, el momento de inercia, lo podemos calcular como una sumatoria, como en el ejemplo que venía a continuación, cuando son partículas o masas puntuales que están ubicadas a distintas distancias, pero cuando son más distribuidas de forma homogénea, por ejemplo, una barra, una placa, un disco, una esfera, por ejemplo, que ya sea sólida o sea hueca, va a tener el cálculo que pasar de una sumatoria a una integral. Ahora, la ventaja es que este concepto de momento de inercia para cuerpos de forma definida y con ejes ya definidos en su posición, por ejemplo, al medio, o en el caso de la esfera o los discos, el eje que pasa por el centro, ya están calculados y muchas veces lo vamos a ocupar como un término que ya va a ser conocido. Entonces, si miramos, por ejemplo, algunos momentos de inercia para cuerpos conocidos, vimos que para el aro, el momento de inercia básicamente corresponde a un montón de partículas que sumadas corresponden a m y todas se encuentran a una distancia r. Acá estamos suponiendo que el espesor del aro es pequeño comparado con el radio, por lo tanto, toda la masa la estamos suponiendo a distancia r desde el eje de rotación. En cambio, en el caso, por ejemplo, de un anillo que tiene radio R1 y R2, o sea, son comparables los dos radios, al momento de hacer esta sumatoria para calcular este término de momento de inercia, nos queda una expresión que depende del R1 al cuadrado más R2 al cuadrado partido por 2. Y si nos vamos al caso extremo, por ejemplo, si consideráramos de esta expresión que el R1 vale cero, estaríamos pasando a un cilindro sólido, o sea, un cuerpo donde la masa está en forma homogénea distribuida desde el eje que pasa por el medio hacia el extremo, y acá el momento de inercia para un cilindro nos queda MR al cuadrado medio. Si nos vamos a algunos cuerpos como una barra, también estamos suponiendo siempre la masa distribuida en forma homogénea, cuando tenemos el eje que pasa por el centro de la barra, y la barra está girando en la forma mostrada acá en la lámina, el término del momento de inercia nos queda ML al cuadrado partido por 12. Pero si calculamos este momento de inercia con un eje que pasa por el extremo, el momento de inercia aumenta a un factor ML al cuadrado partido por 3. Fíjense que es más grande en el caso que está el eje al extremo, y la explicación es que aunque tenga la misma masa y el mismo largo, es porque hay mayor cantidad de masa que está ubicada más lejos del eje que en el caso de acá. Por ejemplo, en este caso, lo más lejano que está en algunos puntos son a la mitad del largo, pero en cambio, en el caso cuando el eje está en el extremo, la primera mitad es equivalente a lo que pasaba acá, pero la segunda mitad, desde el medio hasta el extremo, ya está ubicada a una distancia mayor que cualquier otro punto del caso anterior. Ahora, siempre que tengamos un eje que pasa por el centro de masa de un cuerpo, vamos a tener el menor momento de inercia posible, y eso obviamente viene por el concepto de que está la masa más cercana a ese eje cuando queremos hacer el cálculo. Y para el caso de la esfera, también tenemos dos expresiones distintas, también es más grande cuando la esfera es hueca, porque en este caso tenemos el equivalente al caso del aru, está toda la masa en el borde, y en el interior no tenemos nada de masa, por lo tanto, al hacer el cálculo integral de este momento de inercia, llegamos a una expresión que es 2mr cuadrado de tercio, en cambio en la esfera sólida, en la que está toda la masa distribuida, en forma homogénea, este término se reduce a 2 quintos, dmr cuadrado. Pero si ustedes se fijan, todos los momentos de inercia tienen dimensión de masa por distancia al cuadrado. O sea, las unidades que vamos a ocupar en el sistema internacional van a ser kilógramos por metro cuadrado la unidad al momento de inercia, que es compatible con la unidad de rapidez angular, radianes partido por segundo, y obviamente las unidades de fuerza en newton, energía en yao, lo que hemos trabajado en todos los temas del semestre. Y hay este ejemplo, cierto que también está en la lámina, donde se pide calcular el momento de inercia de una varilla que está formada, me dicen, una varilla recta, con un alambre muy rígido y que tiene masa despreciable, por lo tanto, el efecto del alambre es básicamente unir las masas, pero no aporta en el tema de la masa y la inercia, y tiene tres masas puntuales, ubicadas en los extremos y al medio, cada una de las masas igual a M, y separadas a distancia R entre una masa en el extremo, la otra en la mitad, y la otra al extremo derecho. Entonces, la idea es calcularse el momento de inercia que va a tener este cuerpo, pero considerando dos casos distintos, un eje de rotación, que esté ubicado a una de las esquinas, y en el segundo caso, que el eje de rotación esté en el centro. Obviamente estamos relacionando el concepto de momento de inercia con la energía cinética. Si nos vamos al primer ejemplo, donde el eje de rotación está en uno de los extremos, acá yo lo coloqué al extremo derecho, pero es equivalente que este cálculo lo hubiéramos hecho con este mismo eje puesto en el extremo izquierdo, esta sumatoria corresponde a, la primera masa en la que está acá en el eje no aporta el momento de inercia, porque el radio para este es cero. La masa que está al medio se encuentra a una distancia R, por lo tanto, su momento de inercia corresponde a una masa puntual ubicada en la distancia R, nos queda MR cuadrado. Y lo mismo para la que está en el otro extremo, pero esta se encuentra a una distancia del eje de 2R, por lo tanto, este término al cuadrado me queda 4MR cuadrado, y finalmente la inercia del sistema completo, formado por las tres masas puntuales y ubicada de esta forma respecto a este eje, eso es importante, siempre respecto a un eje hay que indicar cuál es el momento de inercia, nos queda un término de 5MR cuadrado. Y acá nos damos cuenta que la que aporta el 80% es la masa que está más lejos. En cambio, si elegimos el eje del centro, nos queda un momento de inercia menor, porque la masa que está al medio en este momento no aporta nada, porque no tiene radio, y las otras dos masas se encuentran a distancia R, por lo tanto, cada una aporta MR cuadrado, y si lo comparamos con el caso anterior, aunque la masa es la misma, pero por el hecho que el eje ahora está ubicado en un punto que también para este caso corresponde al centro de masa, nos queda un término bastante más pequeño, 2MR cuadrado, comparado con el otro que era 5MR cuadrado. Entonces, para cualquier cuerpo rígido, vamos a ver también algunos ejemplos más adelante, podemos calcular el momento de inercia como una propiedad del cuerpo, pero siempre teniendo en consideración que es respecto a un eje. Yo no puedo ocupar cualquier inercia porque debe estar calculada respecto al eje en el cual el cuerpo está rotando. Ahora, hay un teorema que es bastante útil acá que nos permite relacionar el momento de inercia respecto a cualquier eje en función del momento de inercia calculado respecto a un eje que pase por el centro masa. Pero lo importante es que estos ejes tienen que ser paralelos. O sea, por ejemplo, en el caso de la barra, podríamos ocupar este teorema porque los dos ejes son, en el dibujo que tenemos acá, están en posición perpendicular al alambre, ¿cierto? Y son ejes que están corridos o están separados a una distancia R pero son ejes paralelos. Y este teorema me permite, si yo conozco el momento de inercia respecto al centro de masa, calcular el momento de inercia respecto a cualquier otro eje que esté a una distancia D ubicado del otro, pero que sea paralelo, como la inercia respecto al centro de masa, más un término que corresponde a la masa total del cuerpo multiplicado por esta distancia al cuadrado. Y esto lo podemos ver con el problema anterior donde la inercia 1 era la inercia, ¿cierto? Cuando la calculábamos respecto a un eje que estaba en el extremo, pero este eje no corresponde al centro de masa. En cambio, en el caso 2, el eje corresponde al centro de masa. Por lo tanto, ¿cómo podríamos ocupar el teorema de los ejes paralelos? Haber ocupado la inercia o haber calculado la inercia respecto a este eje que pasa por el extremo ocupando la inercia que calculamos respecto al eje que pasa por el centro, en este caso corresponde al centro de masa. Y llegamos, ¿cierto? A que la inercia respecto al eje del extremo sería la inercia respecto al centro de masa, el 2mr cuadrado que estaba calculado, ¿cierto? En el ejemplo 2 de la parte anterior. Y sumándole la masa total que sería 3m, acá también consideramos la masa que está ubicada, ¿cierto? En el eje que pasa por el centro, 3m, y la distancia a la que están separados los ejes corresponde a r. En este caso, ¿cierto? Recuerden que uno estaba en el extremo y el otro está en el eje que pasa por el centro. Entonces, este teorema es bastante útil cuando queremos cambiar los momentos de inercia. Y también lo podríamos haber comprobado, por ejemplo, con el caso de la barra. Si miramos este ejemplo acá, este momento de inercia corresponde al del eje que pasa por el centro de la barra, ml cuadrado doceavos. Este eje es paralelo y está ubicado a una distancia l medio. Por lo tanto, si ustedes comproban la sumatoria, ml cuadrado partido por 12 más la masa m por la distancia entre los ejes que sería l medios, me va a quedar un doceavo más un cuarto, el l medio al cuadrado, ¿cierto? Al sumarlo, un doceavo más un cuarto vamos a llegar al término de l inercia igual a ml cuadrado doceavos. Pero recuerden, para muchos problemas vamos a trabajar ya con sistemas donde los ejes no están en el centro de masa, están en los bordes, por ejemplo, los típicos problemas de barras que están girando, que están pivotadas al extremo, uno puede ocupar de inmediato este valor ya como un dato conocido del momento de inercia. O en el caso que se les pide calcular, ustedes tienen que ocupar esta expresión, este teorema de los ejes paralelos para este concepto del momento de inercia. Pero recuerden que este concepto del momento de inercia está asociado a la rotación del cuerpo y va a ser importante cuando tengamos algún torque que está actuando sobre el cuerpo, lo vamos a ver ya al comienzo de la siguiente clase, para calcular, por ejemplo, la aceleración angular y también va a influir en el cálculo de la energía cinética de rotación de un cuerpo. Entonces, veamos ahora ya algunos ejemplos que están programados en esta presentación de la cinemática dinámica y llevemos a un problema más o menos real donde estamos realizando el movimiento de rotación de un ventilador, típico ventilador que está ubicado en el techo con un sistema mecánico que permite que esté girando y lo que queremos calcular es cuál es la aceleración angular y el momento de inercia y la energía de rotación. Entonces, en este caso se indica que hay un ventilador que está colgando el techo que demora 10 segundos en llegar a una rapidez angular constante. O sea, estamos viendo el comienzo del movimiento del ventilador desde que lo encienden y me indica que al mirarlo desde abajo está girando en sentido contrario al de los punteros del reloj. O sea, esa es más o menos la dirección de la velocidad angular que va a tener y también va a tener una aceleración angular al comienzo en la misma dirección porque recuerden que parte con velocidad angular cero y después alcanza ya una velocidad angular constante. Y me dan los datos del ventilador donde cada una de las tres aspas me indica que tiene una masa de 2,5 kilogramos aproximadamente y un largo de 60 centímetros. Lo que queremos calcular acá es cuál es la aceleración angular suponiendo que es constante en el movimiento de la... en los primeros acá me indican 10 segundos que comienza el movimiento de rotación y después cómo calculamos la energía cinética de rotación máxima que tiene y esto ocurre cuando alcanza ya la velocidad angular constante que tiene la masa. Entonces vamos a compartir la solución de este problema para ir revisando estas aplicaciones a un problema o a este ejemplo del ventilador. Entonces dame un minuto para... vamos a compartir el... Ok, entonces vamos a andar un poquito que en este caso me indica recuerden lo que vimos también en la clase previa la aceleración angular alfa corresponde a la variación de la rapidez angular en un intervalo de tiempo o sea omega final menos omega cero cuando la consideramos constante y dividido por delta t y los datos que tenemos acá es que el omega inicial es igual a cero porque está en reposo y el omega final es 240 revoluciones por minuto. Acá es importante que muchas de las velocidades angulares siempre las vamos a conocer en vueltas por minuto revoluciones por minuto o rps ciertos ciclos por segundo pero tenemos que llevar esto a las unidades del sistema internacional que serían radianes partido por segundo en este caso 240 rpm son 240 vueltas por minuto por lo tanto si dividimos 240 por 60 segundos quiere decir que un 4 que da 4 vueltas en un segundo esa es la velocidad angular máxima que alcanza el ventilador y si hacemos la conversión acá 4 vueltas por segundo corresponde a 8 pi radianes por segundo recuerden que una vuelta equivale a 2 pi y esto ocurre en un intervalo de tiempo de 10 segundos este aumento desde 0 hasta 8 pi por lo tanto el alfa lo podemos obtener como omega final 8 pi menos 0 dividido por 10 0,8 pi aproximadamente ocupando pi igual a 3,14 podemos aproximarlo a 2,5 radianes partido por segundo cuadra pero importante acá la unidad en la cual tenemos que trabajar estas variables como la aceleración angular ahora respecto a la dirección ¿cierto? dijimos que partía del reposo y que he visto desde abajo estaba girando en el sentido de los punteros del reloj ¿cierto? por lo tanto o sea perdón miraba desde abajo giraba en el sentido contrario de los punteros del reloj por lo tanto nuestro vector velocidad angular si lo viéramos en el contexto de la imagen del ventilador que está en el techo sería un vector que estaría saliendo desde el eje del ventilador y la aceleración angular también va a tener la misma dirección porque recuerden que partía el reposo y esta aceleración angular solamente actuaba durante los primeros 10 segundos para que esto comenzara el movimiento hasta llegar a una velocidad angular constante por lo tanto mirado como vector ¿cierto? esta sería la forma que tendría el vector velocidad angular ahora el momento de inercia ¿cierto? lo calculamos tal como vimos en la expresión anterior como una sumatoria de lo que aporta cada una de las masas o cada uno de los cuerpos rígidos que lo forman al cuerpo pero considerando siempre el eje de rotación que está en el movimiento por ejemplo en este caso el eje de rotación es el eje por el cual está dibujado el vector ¿cierto? y podemos aproximar este modelo a que este ventilador está formado por tres barras obviamente suponemos que las barras son rígidas y me indican en la información que cada barra tiene una masa de 2,5 kilos y un largo de 0,6 metros o 60 centímetros por lo tanto en este caso el modelo que podemos hacer nosotros es el equivalente que estamos sumando tres barras que están pivotadas obviamente estamos despreciando aquí una pequeña distancia entre el eje y el inicio de la barra supongamos que la barra este pequeño disco de acá fuera parte de la barra también recuerden que es un modelo aproximado cada una de las barras va a aportar lo mismo al momento de inercia porque tienen igual masa e igual forma y están puestas todas respecto al mismo eje por lo tanto es el equivalente a uno de los momentos de inercia que vimos en las tablas anteriores donde considerábamos un eje que estaba ubicado al borde de la barra y este término lo vimos que era ML cuadrado partido por 3 recuerden que el ML cuadrado partido por 12 cuando el eje está en medio y ML cuadrado partido por 3 cuando el eje va en uno de los extremos y si calculamos para cada una de las aspas o sea cada una de las tres barras que estamos modelando que forman el ventilador sería la masa de cada una 2,5 por el largo al cuadrado que sería 0,6 dividido por 3 aproximadamente nos da 0,3 y la unidad kilógramos por metro cuadrado por lo tanto la inercia de todo el ventilador corresponde a tres veces la suma de estas tres barras que lo forman 0,9 kilos por metro cuadrado o sea acá ya calculamos un término que es bien importante acá en la rotación que es lo que llamamos el momento de inercia claramente depende dijimos de la masa y del eje respecto al cual lo estemos calculando y si queremos calcular cuánto es la máxima energía cinética bueno es cuando tiene la mayor velocidad angular recuerden que el momento de inercia es una propiedad que tiene el ventilador que no va a cambiar salvo que cambie la forma del ventilador o que se rompa con un pedazo pero la energía depende claramente de la velocidad angular y en este caso lo habíamos calculado que era 8 pi rayadas partido por segundo y la expresión que vimos por la energía de rotación era un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado reemplazando los números de la parte anterior un medio por 0,9 que era el momento de inercia por la velocidad angular 8 pi al cuadrado llegamos a una cantidad aproximada de 284 ya entonces si ustedes se fijan en este caso el momento de inercia es una propiedad que la calculamos en función de términos conocidos de la barra como el largo la masa pero es importante considerar bien que lo podemos sumar como tres barritas porque el eje es común para todas o sea todas tienen el mismo eje entonces este es un primer ejemplo que está en la presentación donde está el término o estamos practicando el cálculo del momento de inercia y la energía de rotación si continuamos con la presentación de la cinemática dinámica de rotación déjenme tomar un poquito más adelante después de este problema donde calculamos la energía hay varios problemas de aplicación y acá también vamos a ir revisando algunos algunos tengo aquí en la misma presentación pero hay otros que también voy a mostrar unas imágenes entonces por ejemplo acá ya me está un problema menos conceptual me dicen una rueda de radio R gira déjenme ponerle más grande con rapidez angular constante en torno a un eje que pasa por su centro y también repasando un poquito lo que vimos recién dos puntos uno que está ubicado en el borde de la rueda y el otro que está ubicado en la mitad de la distancia entre el borde y el centro y la rueda ¿cierto? está girando respecto a un eje que pasa por el centro entonces me pide que compare las siguientes cantidades la rapidez ¿cierto? si miramos los puntos que están acá esta es la situación que estamos analizando una rueda que gira respecto a este eje y el punto a y el b están ubicados a la mitad del radio y en este están al extremo si comparamos la rapidez claramente el vector a está ubicado más lejos tiene la misma velocidad angular que el b pero la rapidez que es la magnitud de la velocidad que acá está representada por el vector rojo para cada una corresponde al omega por el radio por lo tanto va a tener el doble de rapidez el punto a que el punto b la otra cantidad que preguntábamos acá es la aceleración tangencial en este caso no tenemos aceleración tangencial porque la aceleración tangencial ocurre cuando hay aceleración angular cuando está cambiando la velocidad angular y en este caso me están diciendo que esto gira con rapidez angular constante por lo tanto es cero para los dos puntos y para todos los puntos de la rueda y la aceleración radial en este caso va a ser mayor también para el que está en el punto del extremo porque esta aceleración radial la calculábamos como la velocidad angular al cuadrado que es común para los dos y es constante multiplicada por el radio y en este caso el radio del A es el doble que el radio del B o sea esta es un poco la misma idea de la barra que estábamos mirando en la parte anterior pero ahora llevado al concepto de una rueda ahora la variable de esto es que esta misma rueda no tiene velocidad angular constante sino que ahora tiene aceleración angular constante por lo tanto considerando la misma situación el punto A y el punto B el A ubicado en el borde y el B que está ubicado a la mitad de la distancia y ahora estamos mirando un instante cualquiera esto también es bien parecido al problema con el que comenzamos esta clase como son las cantidades de rapidez de aceleración y aceleración radial la única diferencia con el caso anterior es que la velocidad en cualquier momento va a ser mayor la del punto A que la del punto B la aceleración radial también por lo que estábamos explicando la del punto A que el punto B pero en este caso aparece cierto una aceleración tangencial tal como en el ejemplo de la barra y acá me pedían cierto cómo serían los vectores de aceleración tangencial y tenemos dos posibles situaciones puede ser que en este caso la rueda está girando acá si estamos indicando que el vector velocidad de cada uno de los puntos tiene esta dirección es porque está girando en un sentido horario si tenemos que la rapididad angular está disminuyendo o sea cada vez va a estar girando más lento en el sentido de los punteros del reloj es porque tiene una aceleración angular en la dirección opuesta y esto genera una aceleración tangencial también en la dirección opuesta y la aceleración tangencial de ambos cuerpos tiene la misma dirección de ambos puntos tiene la misma dirección pero es más grande la del punto que está en el extremo porque como vimos anteriormente se calculaba como el alfa multiplicado por el radio y el radio del A es el doble que el del B pero en el caso que estuviera aumentando la rapididad angular como en el ejemplo que vimos hace un rato del ventilador que está partiendo del reposo y está aumentando cada vez está comenzando el movimiento la aceleración tangencial de los puntos va a cambiar la dirección y ahora va a ir en la misma dirección de la velocidad fíjense que para cada uno de los puntos el A o el B o cualquier otro las variables lineales tienen el mismo comportamiento que la cinemática de una partícula se está aumentando la velocidad de este punto que es el punto A es porque está girando cada vez más rápido es porque la aceleración tangencial está aumentando o sea la velocidad está aumentando y la aceleración tangencial va en la misma dirección si estuviera disminuyendo la velocidad del cuerpo la aceleración iría en la dirección opuesta entonces esto un poco para retomar repasar extender toda esta aproximación de la parte de cinemática y energía al tema de los cuerpos rígidos veamos un tercer ejemplo donde ya le vamos a meter un poquito más de cálculo y donde se pide calcular por ejemplo el momento de inercia pero ya no solamente de un cuerpo sino que de un cuerpo que ya está formado por dos elementos distintos acá me están hablando que está formado por dos varillas delgadas las dos varillas son iguales y me dicen que la masa de cada una es de 5 kilógramos y de largo 1,5 metros y se fabrica este cuerpo rígido esto significa que los extremos de la barra están soldados e independiente de la posición que se encuentren siempre el ángulo que van a formar ambos lados del cuerpo o las dos barras va a ser un ángulo de 60 grados pero cada uno tiene masa M y largo L 1,5 me piden calcular el momento de inercia de este cuerpo respecto a un eje perpendicular a la figura que pasa por el pivote P ojo que este momento de inercia va a ser solamente válido para este eje de rotación como vimos en la parte anterior entonces si miramos este problema que estaba planteando recién dijimos que eran dos barras yo lo estoy llamando barra 1 y barra 2 y el pivote está en el extremo de la barra 1 bueno por la geometría del problema vamos a tener que calcular una distancia importante acá que es la distancia desde el pivote hasta el centro de masa si calculamos cada una de las barras como elemento independiente y después hacemos ocupando este teorema los ejes paralelos el traslado de ambos momentos de inercia hacia el extremo hacia el pivote que está acá ahora para el caso o el modo 1 que estoy indicando acá calculamos por separado la inercia de cada barra y hacemos después la sumatoria de las dos si nos vamos con la barra 1 no es tan complejo porque el pivote está justo en el extremo de la barra y tal como vimos en el término o en el ejemplo del momento de inercia de la barra cuando había rotación respecto al extremo este término ya era conocido porque el ml cuadrado doceavo si el eje estuviera pasando por el medio pero hacemos esta traslación que es ml medios al cuadrado y en este caso este término ml cuadrado partido por doce más m por l cuadrado por un cuarto nos llega al término ml cuadrado tercio o sea esto es lo que aporta al momento de inercia la barra número 1 la que está desde el pivote hasta el punto de unión con la otra si nos vamos a la barra 2 esta barra no está directamente en contacto con el pivote ninguno de sus puntos pero podemos calcular nosotros el momento de inercia ocupando este teorema de los ejes paralelos esta barra tiene un momento de inercia respecto a su eje que pasa por el centro de masa similar a la otra ml cuadrado partido por doce pero ocupando el teorema de los ejes paralelos debemos sumar la masa de esta barra el m por la distancia del eje al cuadrado en este caso la distancia la tenemos que calcular por la geometría del problema si tenemos un lado l un ángulo de sesenta grados este término va a corresponder al l por el seno de sesenta en este caso si ocupamos la expresión cierto ml por seno de sesenta este término nos queda raíz de tres partido por dos por lo tanto al elevar los cuadrados nos aparece un término igual a tres cuartos y este término ml cuadrado por tres cuartos sumado a la inercia respecto al eje que pasa por su centro estamos sumando como si fueran dos cuerpos independientes acá nos va a quedar cinco ml cuadrado partido por seis y en la inercia total va a quedar un término lo que aporta la barra uno más lo que aporta la barra dos pero ambas son respecto al eje que está en el pivote si ustedes miran los dos términos el mayor aporte lo hace la barra dos lo que hablábamos un rato la barra dos es la que está en general más lejos del pivote esta barra tiene una parte en contacto con el pivote y el punto más lejano está a distancia a L en cambio esta barra número dos todos los puntos están al menos a una distancia que es la del centro de masa que sería este término L por ceno de sesenta y por ejemplo el punto que está acá en el extremo del pivote en ese momento claro va a tener una distancia igual a L pero no ocurre como en esta que hay gran parte que todavía está bien cerca del pivote de acá entonces el término corresponde a ml cuadrado partido por tres más cinco ml cuadrado partido por seis y llegamos a un valor reemplazando los números de acá trece coma ciento veinticinco kilos por metro cuadrado también hay otra forma que la vamos a ver rápidamente pero este archivo después lo pueden ver yo podría considerar como que el cuerpo fuera un elemento por sí solo y ocupando el teorema de los ejes paralelos uno podría calcular dónde queda su centro de masa recuerden que el centro de masa es un punto que representa para los efectos del peso es el punto donde vamos nosotros a representar por ejemplo en un caso de un problema donde queramos hacer un diagrama de cuerpo libre extendido vamos a representar el peso de todo el cuerpo es un método que es un poquito más largo pero para llegar a los mismos resultados es como que nos olvidamos un poco de que son dos cuerpos independientes y digamos el cuerpo entero está formado por la barra uno y la barra dos entonces estas dos barras ubicamos donde queda su centro de masa y su centro de masa está ubicado en un punto que está al medio de los centros de masa de cada una de ellas o sea si hacemos un dibujito acá vamos a tener este ángulo de 60 grados esta distancia si calculamos con el valor del L esto va a quedar como L medios L medios y se forman también los 60 grados acá esto nos queda L cuarto L cuarto por lo tanto este punto que está dibujado ahí que es un punto que no está físicamente en el cuerpo corresponde al centro de masa entonces en este caso la inercia fíjense que en primer lugar este proceso es un poquito más largo porque lo primero que estoy haciendo es calcular la inercia de cada una de las barras respecto a este eje que sería el que pasa por su centro de masa y nuevamente ocupo el teorema de ejes paralelos la inercia del centro de masa el M L cuadrado partido por 12 más M por la distancia ahora del centro de masa de cada una de los pedacitos del cuerpo que está acá a este eje que pasa por el centro de masa del cuerpo completo sumándoles este M L cuarto al cuadrado y llegamos a un término de 7 M L cuadrado partido por 48 ambas son iguales ¿por qué? porque las dos barras son de la misma forma de la misma masa y el centro de masa del sistema completo está a la misma distancia de los centros de cada una el de la barra uno que estaría acá y el otro que estaría en este punto entonces ocupando este teorema cierto de los ejes paralelos ahora ¿cómo calculamos la inercia ahora si ya la calculamos respecto al eje que pasa por este centro de masa del cuerpo completo y queremos trasladarla a este eje que es el del pivote P que en este caso está ubicado a una distancia D y acá el cálculo más complicado cierto es que tenemos que calcular esa distancia por ejemplo en este caso sabemos que la inercia de cada uno respecto a el punto P va a ser 7 ml cuadrado partido por 48 que es la respecto al centro de masa del sistema completo más la masa por esta distancia D al cuadrado y el D tenemos que calcularlo también ocupando algo de trigonometría el teorema del coseno acá cierto en este caso tenemos conocido ese triángulo 120 grados queremos calcular D estoy ocupando el triángulo que está entre D L cuarto y la mitad de la barra 1 y en este caso esto sería L medios esto sería L cuarto la distancia D que es la variable que queremos obtener y este ángulo que dijimos acá se formaba de 120 grados por el hecho que este ángulo es 60 y obviamente es suplementario con el de acá y en este caso ocupando el teorema del coseno que vale igual coseno de 120 menos 0,5 y ocupando la expresión acá llegamos a un término que D cuadrado es 7L cuadrado partido por 16 o raíz de 7L partido por 4 si quisiéramos calcular el D pero nos sirve más el D cuadrado entonces ahora si queremos calcular cada momento de inercia nos quedaría lo que habíamos visto recién que era respecto al centro masa del sistema completo que era 7MD cuadrado partido por 48 más este término que es 7ML cuadrado partido por 16 nos va a quedar 28ML cuadrado partido por 48 ahora este término 7ML cuadrado partido por 16 es que estamos sumando para cada una o estamos calculando ojo que esta expresión es para cada una de los pedacitos de la barra después la vamos a multiplicar por 2 es la masa M por el 7L cuadrado partido por 16 que estábamos indicando acá o sea nos queda un término 28ML cuadrado partido por 48 vamos simplificándolo con 4 esto nos va a quedar 7 partido por 12 y el momento de inercia del cuerpo completo aquí nos quise simplificar los términos 2 por 28 ML cuadrado partido por 48 llegamos a esta expresión 56 partido por 48 que es el equivalente a 7 partido por 6 ML cuadrado lo mismo que habíamos tenido con el procedimiento anterior si ustedes se fijan me demoré como el doble de tiempo en este segundo método porque es un método un poquito más largo pero en muchos casos la única opción cuando no tenemos cuerpos conocidos o formas es primero tener la inercia respecto a su centro de masa del cuerpo completo que en este caso el cuerpo completo son los dos lados y después hacer este traslado con este teorema de los ejes paralelos llevando cierto el momento de inercia desde este eje al eje real del cual está girando el cuerpo que corresponde al pivote que está acá en el extremo que es el que nos interesa para todos los efectos de cálculo ahora este problema por ejemplo lo vamos a retomar después en la parte dinámica de rotación y va a ser interesante calcular o vamos a tener que ocupar esta expresión del momento de inercia para calcular por ejemplo la aceleración angular entonces este es el ejemplo número 3 que está presente en esta presentación de la cinemática y energía de rotación volvamos al siguiente ejemplo estamos viendo el ejemplo de este cuerpo rígido que tenía dos partes y ahora vamos a meter el concepto de energía a la dinámica ya la cinemática cierto al movimiento de los cuerpos rígidos entonces fíjense que en este ejemplo me indica en el caso de una varilla no homogénea acá el que sea no homogénea es importante porque nos indica que no podemos calcular la o sea el momento de inercia con una fórmula que esté establecida porque tenemos que tener alguna información clara donde queda el centro masa cuál es la forma como está distribuida la masa podría ser que en algunas partes fuera más densa por lo tanto esos términos del ml cuadrado partido por 3 o el ml cuadrado partido por 12 solamente eran válidos cuando teníamos barra de largo l masa m y que el centro de la masa estuviera justo en un punto que pasa por el centro de masa y el ml cuadrado tercio era cuando trasladábamos el eje a uno de los extremos ubicados al medio en este caso me indican que la varilla tiene largo 1,5 tiene masa 6 kilogramos y en este caso tiene un eje fijo respecto al cual puede girar que está ubicado en el extremo y este eje pasa por el extremo Q y me da como información dónde está ubicado el centro de masa que está a una distancia de un metro del extremo Q o sea está más cercano a la punta de acá que al pivote porque el largo total de esto es 1,5 metros y me indican que la varilla la sueltan desde la posición horizontal y la información que me dan es que cuando pasa por el el extremo de la de la varilla pasa por de la varilla pasa por el punto más bajo cuando pasa por la posición vertical el extremo tiene una rapidez de 6,3 metros por segundo fíjense que esta no es la rapidez angular sino que es la rapidez de este punto por lo tanto este término me va a servir para calcular la rapidez angular pero es la rapidez que tiene el punto acá del extremo y obviamente me están diciendo que consideramos despreciable el roce con el pivote recuerden que el roce con el pivote se refiere a que el pivote no va a impedir que haya rotación respecto a ese pivote pero no permite el movimiento de la barra de ese punto o sea la barra solamente de la varilla puede girar pero no se puede separar de acá por lo tanto también vamos a tener una fuerza que va a estar actuando acá como vimos en los ejemplos de equilibrio que es la que permite que este cuerpo tenga este movimiento respecto a este eje fijo y también despreciamos el roce con el aire porque obviamente si no tendríamos que hacer todo el cálculo de un trabajo y es mucho más complejo que cuando tenemos cuerpo rígido calcular el trabajo por ejemplo del roce que cuando lo hacemos sobre una masa o una masa puntual que se mueve por ejemplo en una superficie entonces veamos la solución de este ejemplo la varilla que la soltamos y me dan como dato la masa el largo y cuál es la rapidez inicial y lo que me pide calcular es cuál es la rapidez angular cuando pasa por la vertical y a través de un modelo de energía porque en este caso también va a ser un problema donde la aceleración angular no es constante porque no es lo mismo que el momento que la barra la soltamos desde esta posición que cuando esté llegando a la posición vertical cuál es la aceleración angular que va a tener va a ser variable lo mismo que veíamos en un modelo anterior cuando teníamos un péndulo en el caso de un péndulo una barra por ejemplo o sea una cuerda con una masita no es la misma aceleración en un punto con un ángulo cualquiera distinto del ángulo vertical en este punto por ejemplo la aceleración era cero entonces el tema de energía es la forma que mejor nos va a permitir en este caso calcular y obtener por ejemplo las variables que queremos en este caso y cuál es el momento de inercia acá no tenemos una fórmula para calcular el momento de inercia lo vamos a hacer como a través de este problema experimentarlo estos datos que nos indican cuál es la velocidad que se mide por ejemplo en ese punto cuando pasa por el extremo entonces nuevamente voy a compartir la solución de este ejemplo ok entonces la primera pregunta es cuál es la rapididad angular de la varilla cuando pasa por la vertical bueno recuerden que la rapididad angular en un movimiento de rotación respecto a un eje fijo es una cantidad que es la misma para todos los puntos de la varilla pero la rapididad angular en este caso va cambiando porque parte del comienzo con velocidad rapididad angular cero y la máxima ocurre cuando pasa por la posición donde está completamente vertical la varilla pero todos los puntos tienen la misma o es la rapididad angular de la varilla en realidad pero el dato que tenemos es que la rapidez del punto P que está en el extremo es igual a 6,3 metros partido por segundo y conocemos el radio que vale 1,5 metros por lo tanto despejando esta expresión omega por R igual a 6,3 la rapididad angular es 4,2 radianes por segundo o sea ya tenemos calculado para ese momento cuál es la rapididad angular y la segunda parte me dice ocupa un modelo energético para obtener en este caso el momento de inercia de la barra recuerden que el momento de inercia también es una propiedad de la barra respecto a este punto que es la misma independiente de cuál posición se encuentra la variable acá que estamos calculando cierto de una propiedad y en este caso no hay una fórmula como en los casos cuando tenemos fija la forma del cuerpo sabemos cómo está distribuida la masa entonces nos vamos en un modelo cierto de energía recuerden lo que vimos hace algunas semanas atrás analizamos dos puntos que nos interesan el punto donde la barra la soltamos de la posición horizontal y del reposo y acá igual te he puesto en la barrita pero no o sea en el gráfico recuerden que ocupamos un un gráfico para energía cinética una barra para energía elástica que en este caso no hay ningún resorte por lo tanto no aparece y la energía gravitacional y en el punto dos vamos a considerar que si tiene energía cinética pero ahora nos vamos a preocupar de la energía cinética de rotación no tenemos elástica y tenemos menos energía de tipo gravitacional por el hecho que el centro de más independiente de donde estemos eligiendo nuestro sistema de referencia acá está claro que en el punto más bajo estamos eligiendo el nivel cero para energía potencial tiene menor energía potencial porque el centro de masa de la barra obviamente toda la barra pero el centro de masa es el que nos interesa ha bajado un metro respecto a la posición original por lo tanto hay menos energía gravitacional entonces si elegimos como el nivel más bajo la energía gravitacional los términos los podríamos expresar la energía inicial la 1 solamente tenemos la energía gravitacional que va a ser la masa por g por la altura del centro de masa inicial y en este caso la altura va a corresponder al largo de la barra por lo tanto mg por l va a ser 6 por 10 por 1,5 90 joues o sea nivel de energía cero acá abajo inicialmente toda la barra y fíjense que en este caso todos los puntos independientes que el centro de masa en el representativo todos coinciden con el centro de masa al tener la misma altura por lo tanto no hay ninguna duda que es 90 joues o mg por l la energía inicial si miramos el punto 2 vamos a tener un término que va a depender de la altura a la cual el centro de masa se encuentra en la posición 2 pero también aparece el término de energía cinética y en este caso fíjense que ya lo ocupamos el mb cuadrado como lo veíamos antes porque la variable que tiene en común para todos los puntos es la velocidad angular la rapidez angular por lo tanto vamos a ocupar en lugar de la energía cinética de traslación esta energía cinética de rotación un medio de la inercia del eje ¿cierto? multiplicado por la velocidad angular en el punto 2 al cuadrado ahora ¿dónde queda el centro de masa en la posición 2? bueno me dicen que la varilla tiene 1,5 metros de largo y el centro de masa está ubicado un metro del pivote por lo tanto cuando pasa por la posición 2 el centro de masa ha descendido un metro en la práctica todos los puntos de la barba han descendido algunos puntos han bajado más que otros por ejemplo la punta ha bajado un metro coma 5 en cambio un punto que esté bien cerquita del pivote casi no ha bajado nada pero este punto es el representante para los efectos de la energía potencial de gravedad y este punto ha seguido una trayectoria que ha bajado un metro por lo tanto si elegimos el nivel en el punto más bajo su altura en este momento corresponde a 50 centímetros por lo tanto en el término de la energía potencial de gravedad vamos a tener mg por 0,5 o sea ahora ya nos quedan 30 joules de energía mecánica de energía potencial de tipo gravitacional más el término del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado esta velocidad angular recuerden que la calculamos con el dato de cuál era la velocidad de la punta en el momento que pasaba por la posición vertical y por lo que hablábamos en el enunciado del problema no tenemos un roce en el pivote que va a disipar energía cuando el cuerpo esté girando también despreciamos el roce con el aire podemos ver que este es un sistema conservativo y recuerden que el sistema conservativo igualamos la energía en el punto 1 con la energía en el punto 2 porque no tenemos trabajo externo y en este caso despejando los términos la expresión 1 que era 90 joules y este de acá que sería 30 más un medio de la inercia que es la variable que yo quiero calcular por este omega al cuadrado podemos obtener despejando que esta energía es igual a 60 un medio de la inercia por 4,2 al cuadrado es igual a la diferencia energía potencial o sea la energía potencial disminuyó en 60 por lo tanto en eso aumentó la energía cinética y despejando con los términos de acá y pueden revisar después multiplicando 60 igual a esto nos queda que la inercia va a ser 120 partido por este 17,6 que corresponde al 4,2 al cuadrado y el momento de inercia nos queda entonces un valor aproximado de 6,8 kilos por metro cuadrado o sea esto es un problema donde no ocupamos ninguna fórmula para calcular el momento de inercia pero a través de un método de conservación de energía pudimos obtener cuál era el valor cierto de este momento de inercia y esto es porque dijimos que era una barra que era no homogénea o sea ahí no puedo llegar a ocupar una fórmula cualquiera Bueno y retomando el último problema de la presentación de cinemática vimos recién esto de acuerdo desde el momento está la relación entre la legis fijo pero ahora vamos a extender el modelo o vamos a trabajar esto cuando los cuerpos aparte de un movimiento de traslación tienen un movimiento de rotación vamos a tener esto completo en este caso por ejemplo recuerden el eje no permitía que la barra se moviera pero solamente tenía estaba limitada al movimiento de rotación pero gran parte de los cuerpos cilíndricos esferas cierto los cuerpos rigios pueden tener un movimiento que se llama de traslación y rotación combinada ahora importante acá que significa un cuerpo que tiene relación y traslación combinado por ejemplo una rueda de bicicleta es un buen ejemplo porque aparte de tener contacto con la superficie y tiene un movimiento de traslación imagínense una rueda una pelota un cuerpo que rueda ese cuerpo tiene un movimiento de rotación y podemos verlo de dos formas una rotación respecto a su eje como si fuera un eje fijo pero además tiene un movimiento de traslación como si en el caso como si se estuviera comportando como un cuerpo que no gira supongamos una caja que se está moviendo entonces es una suma de los dos movimientos lo vamos a ver después como un pequeño diagrama de los vectores entonces acá el problema que me están dando es me dicen de una esfera que se suelta del reposo y rueda sin resbalar ahí vamos a fijar también que es este concepto y hay una pista curva y me pide a través de un modelo energético calcular cuál es la rapidez del centro de la base de la esfera cuando ha bajado una altura h o sea esto es una esfera de un centro radio que tiene este movimiento que junto con la traslación va rodando o sea esto mismo que vamos a analizar ahora para la esfera es válido para un cilindro para un disco para una moneda para cualquier cuerpo que tiene forma circular y que puede rotar entonces vamos a ver la solución de este problema entonces lo que me piden es usar un modelo energético para comparar los dos puntos para elegir el movimiento acá está hecho el diagrama punto A yo estoy llamando el punto donde se suelta y un punto que está ubicado a una altura h más abajo acá estamos trabajando con una pista obviamente curva acá lo mismo que sea un plano que sea una superficie curva lo importante es que este cuerpo puede rodar respecto a este punto o sea puede rodar en contacto con la superficie y estoy eligiendo en el diagrama energía el punto inicial es el punto donde se suelta y el punto B va a ser el punto que está ubicado a una altura h más abajo ahora en este caso yo estoy eligiendo justo al nivel del centro de masa de esta esfera el nivel de energía cero o sea el nivel que está en el centro de la esfera obviamente recuerde que estamos subiendo una esfera homogénea por lo tanto al elegir el nivel de energía cero en el punto A más bajo en el punto tenemos solamente energía gravitacional porque se suelta desde esta posición en cambio en el punto de abajo solamente tenemos energía cinética pero ahora la pregunta es cómo modelamos esta energía cinética porque como vimos en el ejemplo de la barra hablábamos solamente que había energía de rotación la energía cinética porque el eje estaba fijo pero en este caso si vemos el eje de giro uno podría imaginarse como les decía el problema que la esfera tiene una combinación de dos movimientos como si fuera un cuerpo como vimos en modelos hace varias clases anteriores un cuerpo bajando por un plano inclinado donde por ejemplo si fuera un carrito una caja todos los puntos del cuerpo tenían la misma velocidad en todo momento porque todos se movían juntos no había un movimiento de rotación respecto a algún eje pero qué pasa con el movimiento de una pelota de una esfera aparte de la rotación respecto a un eje que es el eje por ejemplo que pasa por su centro un eje que obviamente no tiene por qué estar físicamente y no es un eje fijo un eje que se va moviendo junto con el cuerpo además esto tiene un movimiento de traslación entonces el el análisis que hacemos acá cuando trabajamos cierto con el tema de un movimiento de rotación y traslación combinado vamos a decir que tiene un movimiento de traslación del centro de masa o sea volvemos un poco a un cuerpo que se mueve completamente igual todas las partes que todos los puntos se mueven de la misma forma pero además le adicionamos un movimiento de rotación y esto es importante respecto a un eje que pasa por el centro de masa con una rapidez angular aromia entonces aparte de la energía cinética de traslación la que conocemos hace varias semanas de atrás como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado tenemos que considerar también esta energía de rotación que yo acá le estoy llamando K sub r y K sub t o sea vamos a tener energía de traslación mb cuadrado medio y energía de traslación el momento de inercia respecto a su centro de masa multiplicado por esta velocidad angular al cuadrado ahora un término importante acá es tener claro qué significa rodar sin resbalar quiere decir que producto de la combinación de estos dos movimientos si yo analizo por ejemplo los puntos o cada punto del cuerpo que está girando para que haya un rodamiento sin resbalar o sea estamos analizando por ejemplo una rueda una pelota una bolita como en este ejemplo lo importante es que el punto de contacto que hay entre el cuerpo y la superficie ese es un punto que tiene velocidad cero qué significa eso que todos los puntos les toca pasar en algún momento por ahí o sea todos los puntos del cuerpo en una vuelta van a pasar por el punto que está en contacto con la superficie en algún momento van a tener que pasar durante el rodamiento por algún punto que esté por ejemplo que su velocidad respecto al a un observador que esté afuera va a estar dada por la suma de las dos dijimos pero va a tener debido a la rotación una velocidad en dirección vertical hacia arriba por ejemplo y una velocidad relativa a la traslación como en este caso pero la condición de rodar sin preparar quiere decir que ese es un punto que tiene en cada o todos los puntos que estén en contacto con la superficie en ese caso tienen velocidad cero y aquí podemos nosotros obtener una relación que tiene que cumplirse que la velocidad del centro masa va a ser igual a esta velocidad angular que va a tener el cuerpo por R el ómega recuerden que es la velocidad de rotación respecto a un eje que pasa por su centro de base si hiciéramos como un corte de la esfera o el cilindro o el cuerpo que está girando sería la velocidad que tiene cada punto mirada desde afuera si solamente vieramos un movimiento de traslación esto es como que dijéramos que la esfera o el disco se está moviendo con un cuerpo que no gira o sea si tuviéramos como una pelota que la estuviéramos moviendo con una velocidad constante es como que esta huincha se estuviera moviendo solamente en un movimiento de traslación y todos los puntos independientes que estén arriba abajo al medio estén en el extremo de acá o en el lado de acá todos tienen la misma velocidad solamente de la traslación pero este cuerpo tiene ese movimiento de rotación más traslación combinado o sea lo que está haciendo este cuerpo es que supongamos que el dedo en la superficie este cuerpo está girando y está rotando está teniendo un movimiento de rotación respecto a un eje que pasa por su centro aquí obviamente no puedo tomar un eje pero es como que estamos sumando este movimiento de la traslación más un movimiento de rotación respecto a su eje entonces si hacemos una línea o marcamos como es el vector velocidad en el movimiento de un cuerpo por la traslación serían estos vectores rojos que todos tienen igual tamaño e igual dirección en la dirección del movimiento pero el movimiento de la rotación respecto a su eje va a hacer que por ejemplo si este cuerpo se está moviendo en esa dirección tiene que ir rodando en forma coherente para allá y el punto por ejemplo que está en el punto el punto de abajo es el que está en contacto con la superficie el punto de arriba es el que está más lejano en la superficie en ese momento pero no un punto que está siempre ahí recuerden que en una vuelta todos los puntos tienen que pasar alguna vez por el punto de arriba y alguna vez por el punto de abajo entonces si miramos solamente que el cuerpo estuviera girando respecto a su eje estos serían los vectores de velocidad más grande mientras más lejos se encuentran del eje esta línea que yo estoy dibujando corresponde solamente como a un corte o a una línea de los vectores que están en la posición que estamos mirando como perpendicular a la superficie o sea es un eje imaginario que pasa por acá por el medio del cuerpo que está rotando pero como este cuerpo se mueve para acá esto rota en este sentido y el punto que va a tener mayor rapidez es el que está más lejos del radio también este mismo dibujo podríamos repetirlo para los puntos en una línea acá este tendría velocidad para abajo este tendría velocidad para arriba pero a medida que me acerco al eje va a ser cada vez más chico el vector y cuando pasemos del eje que pasa por el centro de este disco de esta esfera estos vectores ahora cambian de dirección y tienen dirección hacia atrás pero el movimiento real que estamos viendo nosotros es la suma de los dos entonces si sumamos ambos vectores velocidad para cada punto por ejemplo para cada punto que estoy marcando estos ocho vectores acá estos nueve en realidad porque el del medio no tiene velocidad pero si tiene la velocidad de traslación lo que está marcado acá en color verde van a corresponder al vector velocidad que va a tener cada punto si lo estamos mirando desde afuera o sea el punto que va más rápido es el punto que está a mayor distancia de este eje que podemos llamar o esto que es un punto que habitualmente se llama el centro instantáneo de rotación es como que el punto que está en contacto con la superficie cuando ocurre este rodamiento sin resbalar ese punto no tiene velocidad pero no es un punto que está siempre ahí porque recuerden que en la vuelta todos los puntos en algún momento van a pasar por este punto y no van a tener velocidad y después les va a tocar por ejemplo pasar por el punto de arriba media vuelta después tienen que pasar por el punto de arriba donde las dos velocidades se suban entonces este es un poco el concepto de rodamiento sin resbalar quiere decir que no hay un deslizamiento o no está resbalando por ejemplo cuando nos ocurre esto si analizamos por ejemplo el movimiento de una rueda o en el caso si miramos la rueda de un vehículo por ejemplo habitualmente está haciendo este movimiento la rueda del vehículo tiene un movimiento de traslación junto con todo el vehículo y un movimiento de rotación respecto al eje de la rueda pero cuando un vehículo por ejemplo frena en alguna esquina en un intervalo de tiempo muy pequeño es posible que se ocupe o ocurra este deslizamiento o lo que llaman el patinar por ejemplo cuando hay poco roce en una superficie por ejemplo que esté con hielo y uno puede observar que el movimiento ya es un deslizamiento o resbala el punto de contacto de la rueda con la superficie ni en ese momento ya no se va a cumplir esta condición o sea cuando tengamos un movimiento normal de rotación podemos ocupar esta relación cuando no hay un deslizamiento entre el punto de contacto y la superficie entonces retomando un poco el problema lo que queríamos ver era la esfera que la soltábamos del reposo y después bajamos la altura h calcular cierto cuánto era o hacer un modelo para calcular cuál es la velocidad cierto que iba a tener en ese momento entonces el término de energía dijimos que abajo era solamente cinética y arriba era solamente energía gravitacional y si analizamos por ejemplo en este caso esta condición dijimos de robarse un repalar en un instante cualquiera donde se hace un corte esta era la velocidad que tenían todos los puntos que estaban en este eje entonces ¿cómo sería la energía en el punto B que es el punto más bajo? el término que es debido a la energía de traslación un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado pero hay que tomar en cuenta además un término de la energía de rotación un medio de la inercia respecto al eje del centro de masa acá es importante que ese eje respecto al centro de masa es un eje como dijimos que hace que por ejemplo en este momento este punto no tenga velocidad debido a la rotación solamente a la traslación y este término nos queda un medio de la inercia por el omega al cuadrado ahora para el caso de la esfera lo vimos en la tabla anteriormente el momento de inercia respecto a un eje que pasa por su centro es dos quintos de MR cuadrado por lo tanto jugando un poquito con el álgebra acá un medio de MB cuadrado un medio de dos quintos de MR cuadrado y vimos que para que se cumpliera esta condición había una relación entre la velocidad del centro de masa y la velocidad y la velocidad angular respecto a su centro que era B igual al omega por R y en este caso reemplazando acá el omega por el B partido por R podemos llegar a una expresión ¿cierto? este B obviamente es la velocidad que tiene el centro de masa del cuerpo ¿cierto? la velocidad que tiene toda la esfera en su conjunto que es la que queremos calcular y sumando los términos acá que corresponde al momento de inercia repasando llegamos a una expresión que es un medio de MB cuadrado más un quinto de M por B al cuadrado y ahí igualando las energías esto dijimos que arriba teníamos MG por H y en el punto de abajo este término nos queda un medio más un quinto me queda siete décimos de M por la velocidad del centro de masa al cuadrado y ahí podemos despejar esto ya con el álgebra que la velocidad es raíz de 10 séptimos de G por H fíjense que este término tiene algo parecido el GH a cuando uno calculaba para una partícula cualquiera para una masa y decía mira cuál es la velocidad si por ejemplo dejamos caer una pelota una bolita o una cajita de una altura H por métodos de energía o por métodos de aceleración constante igual a G uno llegaba a la típica fórmula raíz de 2GH pero este término es menor a raíz de 2GH raíz de 10,7 uno coma sesenta y tanto y es porque ¿por qué la velocidad de la esfera cuando ha bajado H es menor que la hora de masa puntual? ¿por qué? porque toda la energía mecánica que tenía inicialmente que era la energía potencial si yo tenía un cuerpo que por ejemplo bajaba a una altura H pero sin girar toda esa energía se convertía en energía cinética de traslación pero en este caso cuando los cuerpos tienen aparte de la traslación el movimiento de rotación también parte de esa energía la tiene como energía de rotación en este caso fíjense que el término de energía cinética tenía el término de la traslación un medio de mb cuadrado pero además el término de la inercia por la velocidad angular al cuadrado entonces también llegamos a una expresión parecida raíz de algo por GH pero este factor fíjense que no depende de la masa porque la masa está metida en el término de la energía potencial en el término de la energía cinética de rotación y la energía cinética de traslación pero sí depende de esta propiedad que es el momento de inercia o sea no es lo mismo que si acá estamos trabajando con una esfera donde yo estoy ocupando una inercia de dos quintos que si este cuerpo en vez de una esfera fuera un disco donde en lugar de dos quintos esto sería un medio lo podemos ver acá en la ecuación excepto que ya no vamos a llegar al 10 partidos por 7 vamos a llegar a términos distintos por ejemplo si esto fuera un aro en lugar de dos quintos ocuparíamos mr cuadrado y en el término de la energía cinética nos quedaría un medio de mb cuadrado más un medio cierto de un medio y llegaríamos quizá a un valor mucho más pequeño para el caso del aro por ejemplo si hacen la prueba esto en lugar de 10 partidos por 7 va a ser igual a 1 o sea la velocidad va a ser raíz de gh o sea podemos decir que mientras mayor es el momento de inercia de un cuerpo menor va a ser la velocidad que va a tener por ejemplo en este problema que estamos analizando de un disco o de una esfera o cualquier cuerpo que se deja rodar por una superficie que va con la altura h porque la energía disponible que en este caso era potencial se tiene que repartir entre dos tipos de energía cinética una asociada a la traslación y la otra que está asociada al movimiento de rotación respecto a su eje entonces este concepto también es importante que quede bien claro es esto y lo que les decía si esto fuera un disco ocuparíamos un medio mr cuadrado que en el punto de abajo haciendo el mismo análisis llegaríamos a cuatro tercios de G raíz de cuatro tercios de GH y en el caso anterior nos había llegado raíz de diez séptimos de GH y diez partidos por siete uno coma seis algo y cuatro partidos por tres uno coma treinta y tres o sea esto ocurre porque la el momento de inercia de del del disco cierto es más grande que el momento de inercia de la esfera en el caso extremo podríamos decir si el cuerpo no tiene inercia si el cuerpo fuera una masa puntual nos quedaríamos solamente con este término y volveríamos al movimiento que habíamos realizado antes donde simplemente ocupábamos la energía cinética de traslación pero acá también tenemos que ocupar este concepto de la energía cinética de rotación cuando tenemos un movimiento de este estilo ok entonces con esto estamos terminando de revisar la presentación cierto de la energía cinética y energía de rotación estos conceptos tienen que estar bien claros ya para la próxima semana para el control número cuatro que es el día viernes once de diciembre el último control recuerden el premio del certamen porque ahí la tarea de esta semana ya evaluamos cierto la que la tarea que se entregaba este viernes cuatro toda la parte de torque y equilibrio estático y en el próximo control ya vamos a hablar todo lo que es el concepto de cinemática y energía de rotación o sea ahí tienen que estar bien claros con estos contenidos que nos queda ahora para revisar y voy a dar una introducción pero vamos a esto lo vamos a retomar ya en vivo en la próxima clase o sea en vivo más que nada en directo entonces si analizamos acá hay una siguiente presentación cierto que está disponible en el en el curso de déjenme compartirla acabamos de mirar en esta en esta revisión cierto de de revisar la esta la presentación que tiene que ver con el tema nuevamente tengo un problema aquí bueno y continuando con el tema vamos a hacer una pequeña introducción en esta parte para que se familiaricen con el contenido con el tema que viene como les comentaba ya estamos llegando casi al final del modelo del cuerpo rígido hemos visto la parte de equilibrio la parte de cinemática y energía pero también el mismo modelo que vimos hace un tiempo para la dinámica de una partícula para la dinámica de un cuerpo también tenemos que extenderlo el tema del cuerpo rígido pero ya nos podemos ocupar directamente como en la parte de una partícula la fórmula de la segunda ley de Newton donde nos preocupamos que la fuerza neta que es toda sobre el cuerpo era igual a la masa del cuerpo por la aceleración porque ahora no estamos trabajando con una aceleración o la misma aceleración para todos los puntos recuerden que por ejemplo para el caso que estoy mostrando acá como si fuera un disco cierto que estuviera girando respecto a un eje del medio no todos los puntos tienen la misma aceleración no todos los puntos tienen la misma velocidad pero tienen en común las variables angulares como son el omega que es la velocidad la rapididad angular y el alfa que es la aceleración angular entonces este mismo análisis que antes hacíamos para cada partícula ahora se extiende al cuerpo rígido y tal como lo vimos en el tema de energía donde ocupábamos el término un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado también vamos a ocupar este concepto de momento de inercia para ocupar la ecuación de dinámica para un cuerpo rígido pero que nos va a relacionar el torque neto con la aceleración angular en las clases previas cuando vimos equilibrio de cuerpo rígido el lado derecho de esta ecuación era igual a cero por ejemplo un cuerpo que estaba en equilibrio de rotación el ejemplo del bate apoyado en la muralla una barra amarrada por una cuerda lo que estaba en la tarea de esta semana siempre la ecuación clave era suma de torque o torque neto igual a cero pero en la parte de la dinámica ahora queremos ver bueno como provocamos que un cuerpo tenga aceleración angular alfa vamos a tener que tener un torque neto tal como la suma de fuerza o la fuerza neta era igual a M por A esta es la ecuación fundamental acá para la dinámica del cuerpo rígido y que la vamos a extender o vamos a hacer pequeña modificación a los modelos anteriores donde vamos a trabajar ahora la dinámica del cuerpo rígido pero en función de esta variable angular entonces por ejemplo acá si lo vemos como una primera explicación de donde viene esta fórmula supongamos que este es el eje de rotación y tenemos diferentes puntos respecto a los cuales o estuviéramos considerando un disco que por ejemplo tuvieran el disco supongamos una masa especial por decir algo y estas masas fueran ubicadas la masa 1 2 y 3 en distintos puntos fuera no sé un peso una masa que esté ubicada y supongamos que yo me preocupara de cada pedacito y dijera bueno cada uno está a distancia R1 R2 R3 y sobre cada una de ellas está actuando una fuerza F1 F2 F3 acá podría ser N pero estamos considerando solamente 3 entonces si miramos el concepto de F y R la fuerza neta lo que estamos mirando acá es como la resultante de fuerzas que actúan sobre cada uno de los puntos que forman este cuerpo esta fuerza neta yo la podría relacionar con el concepto de torque neto como una sumatoria del torque de cada uno de las fuerzas que están o sea de cada uno de los torques que actúan sobre estos puntos que están girando respecto a este eje y si dibujáramos esta fuerza neta en dirección perpendicular que es la que nos interesa para el tema del torque llegaríamos a un término que sería R1 por F1 más R2 por F2 hasta la partícula N que formara parte del cuerpo si repasamos un poquito las ecuaciones que hemos visto en las clases previas esta fuerza neta que actúa sobre cada uno la podíamos ver que va a ser igual a la masa por la aceleración de cada uno o sea nos quedaría un término de R por M1 por A1 más R2 por M2 por A2 hasta la masa N por el N Rn y la aceleración N pero todas las aceleraciones de cada una de las partículas de cada uno de los puntos son distintas por lo que tenemos que ocupar una variable que sea común para todas y acá aparece lo que vimos hace un rato que era el concepto de la aceleración angular que si todos los cuerpos giran respecto a este mismo eje todos tienen la misma aceleración angular independiente de la distancia que se encuentran y la relación que podíamos encontrar entre la aceleración y la aceleración angular es que la aceleración que tiene cada uno de los puntos en este caso no estamos preocupando de la aceleración tangencial que tiene cada punto claramente también van a tener una aceleración radial pero acá estamos preocupándonos básicamente de la aceleración que va a provocar un cambio en la magnitud de la velocidad y en este caso en la aceleración tangencial y en este caso F1 M1 por A1 F2 igual a M2 por A2 F3 igual a M3 por A3 vamos a llegar también a un término que lo podemos relacionar cada aceleración con el alfa por el radio pero dijimos que el alfa era en común era el mismo para todos los puntos que forman este disco por lo tanto esta ecuación que tiene R1 M1 R1 F1 la podemos simplificar un poquito dejando en común el término alfa que es la aceleración angular y acá nos encontramos nuevamente con la misma expresión que vimos en el concepto de energía de rotación donde se habla de una sumatoria ¿cierto? de la masa por el R al cuadrado y dejando en común afuera el término del alfa y acá nos podemos dar cuenta que este término es el torque neto ¿cierto? que es lo que estábamos comparando o queríamos ver si teníamos un torque neto sobre un cuerpo que está girando este torque neto lo podemos considerar como el equivalente a la inercia del sistema multiplicado por la aceleración angular o sea esta ecuación que es la ecuación equivalente al modelo de dinámica para la traslación ahora la estamos llevando al movimiento de rotación torque neto igual al momento diner respecto a ese eje multiplicado por esta aceleración angular alfa que es común para todos los puntos del cuerpo entonces cuando ocupemos este sistema ¿cierto? o estos modelos lo que vamos a calcular es si yo tengo un sistema que lo soltamos por ejemplo de una posición cualquiera y que puede tener un movimiento de rotación ahora vamos a calcular el torque neto para obtener cuál es la aceleración angular pero esta aceleración angular va a depender claramente del momento de irercia no es lo mismo cierto que estemos aplicando un torque de 20 newton por metro por decir un número a una barra que tiene un eje puesto en el eje del centro a que el eje esté ubicado en el extremo y claramente uno se puede dar cuenta experimentalmente si queremos hacer girar un cuerpo por ejemplo si uno puede hacer el experimento con un palo con un cuerpo que queremos hacer que gire es mucho más complejo hacerlo girar por ejemplo respecto a un pivote o un eje que esté en el borde que un eje que esté en el centro pueden hacer la prueba con un palo de 1 o 2 metros de largo un palo de un escobillón o algo parecido y claramente si uno hace el experimento trata de hacer que el cuerpo tomarlo del extremo y hacerlo girar es bastante más complejo que si uno hace el experimento tomando el cuerpo desde el punto que está en medio entonces esto es más que nada lo que viene ya para la clase siguiente y vamos a trabajar cierto este modelo pero aplicado ahora al concepto de dinámica estos modelos que vimos en la parte de la ley de Newton pero ahora vamos a trabajarlo ya para sistemas donde vamos a tener cuerpos con momentos de inercia o sea ahora ya se acabaron las poleas ideales antes decíamos la polea es ideal lo único que permitía era que se habían dos cuerdas unidas o sea perdón se había una cuerda que estaba unida con los dos lados lo que hacía la polea era simplemente cambiar la dirección de si este lado va subiendo este lado va a ir bajando pero no nos preocupábamos de cómo había que si este cuerpo tenía aceleración por ejemplo si este bloque supongamos un bloque de este lado estuviera acelerando para abajo este para arriba no nos preocupábamos de qué pasaba con el disco o sea era despreciable pero en la realidad las poleas no son despreciables o sea las poleas no son siempre ideales y tenemos en el diseño un sistema mecánico considerar que se requiere un torque para que la polea también así como los cuerpos que están unidos a ellas por las cuerdas tenga la aceleración también tenga aceleración angular entonces ya la ecuación clave para la próxima casa recuerden esto de torque igual y por alfa es un concepto que si va a entrar obviamente en el saltado número 2 del viernes 18 pero en el control de la próxima semana los contenidos llegan hasta el tema de energía cinética de rotación y cinemática de rotación eso es lo que estamos viendo en la casa de esta grabación entonces esta presentación también está disponible en el material de la unidad 6 les recomiendo que vayan revisando porque ya nos quedan dos o tres clases la semana esta que esperaba el lunes el martes 8 obviamente vamos a tener solamente una la del día jueves 10 y ahí vamos a ver en detalle todos estos ejemplos pero les recomiendo que lo revisen antes porque no son algo tan tan distinto pero tiene una variante que ahora por ejemplo en un problema como este antes nos preocupábamos que este bloque bajaba y este se movía para el lado y tenía la misma aceleración acá también va a seguir ocurriendo lo mismo pero además vamos a tener que considerar ahora que esta polea ya no es una polea pequeñita sino que tiene cierto momento de inercia y se va a requerir un torque para que esto tenga un alfa y ahí vamos a ver cierto que ya no vamos a tener la misma tensión en los dos lados de la cuerda si yo tengo la misma tensión en los dos lados este cuerpo no tendría torque neto y no podría tener aceleración angular y por lo mismo si no tiene aceleración angular la polea tampoco van a tener aceleración los cuerpos que estén unidos en ambos lados de la cuerda pero esto queda ya para la próxima clase bueno nuevamente les pido disculpas recuerden que esta clase es la que estaba verificada para ustedes les voy a enviar un correo en la noche hoy de jueves y cualquier consulta me contactan vía correo y bueno va a estar disponible el link también en la página como siempre de las grabaciones para los dos para acá nos vemos están bien están bien y y y y